En mi proceso todos se fueron En mi desespero los que estaban huyeron Pensé que solo estaría y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo dejé de adorar y glorificar ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que Él te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? ¿Tus sueños, tus anhelos y tus expectativas? Ninguna se han cumplido y te han llenado de heridas Te pregunto yo Si tus planes son más grandes que los suyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré Si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fuerza está puesta en tus talentos Y no aceptas que perfecto es su plan La crisis produce transformación La adversidad expone tu corazón Debes de creer Tú vas a vencer El miedo y la duda son realidad Pero hoy tu confianza está en su verdad Jesús es mi fe Yo sí creo en Él Hoy veré su gloria Hoy veré su gloria Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Ante tu gloria Demonios caen Huye a la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria Ante tu gloria Demonios caen Huye a la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me hacen suspirar Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Ante ti Digno 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 Eternamente Digno Eternamente Impresionante Digno Digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Jesús 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 Jesús